Ok, hoy es el cumpleaños de mamá, tenés cumpleaños a Pilar. Feliz cumpleaños. Gracias. Hoy hemos convencido a mamá, dos minutos nos va a dar. Aquí uno, uno afuera. Uno acá y uno afuera. Ya. Entonces, lo primero, disculpen mi facha, porque yo acabo de llegar del trabajo, pasé por la tienda a comprarle flores. Uy, qué lindo. Ustedes le compraron también. Sí. OK. Y me vine rapidito para que vamos a hacer un pequeño asadito. Y estamos a las cuatro y diez de la tarde. Suerte, tenemos un día primaveral y vamos a celebrar con la. Mi cumpleaños. La doña la casa, pues. El cumpleaños. Así que ahora le vamos a mostrar. ¿Qué querés decir? No. ¿Cómo que no? Saludad, pues, a la familia. Familia, ¿cómo están? Saludos a todos. Saludos a todos. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Muy bien, muy bien. Algo es algo, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Bueno, entonces, este, sí, va a ser una pequeña. Un pequeño asado en familia, ¿no? Nada loco, nada extravagante, nada diferente, sino que algo para comer todos juntos el día de cumpleaños. Entonces, ahora voy a poner la carne en la parrilla y les mostramos un poquito allá. Vamos a ir a la parrilla. Vamos a la parrilla. OK. Porque si no, después se me acaba el lugar. Pollo piripiri, al estilo portugués. Pollo portugués. OK. OK. Se nos acaban los dos minutos, ¿no? Se acaban rápido, o sea que hay que apurarse. Hablo rápido. Hablo rápido. Hablo dos tipos de chorizo. Tenemos un pollo abierto en la mitad, que se llama tipo portugués, ¿cómo le dicen? Piri, piri. Piri, piri. Picante. Y tenemos cuatro cortes de carne, que son la punta del sirloin, y esta carne es buena porque es el Sterling. Esta viene con garantía de retorno. Si. Si usted hace el asado y no le gusta, la lleva al supermercado y le retornan el dinero que usted pagó por esto. Pero tienes que llevar la carne sin haberla comido toda. Un pedazo lo puedes ir sin la carne. No nos vamos a amorfar medio churrasco y después lo vamos a llevar y decirle, no nos gustó, denme el dinero. Le voy a sacar un pedacito y si usted piensa que estuvo dura o no tuvo sabor, entonces la lleva y le retornan, le retornan el dinero. Ya está. Yo que sí, ya, ya tienes cuatro minutos en realidad. Te fue. Hola Togo. ¿Cómo te sientes hoy? Con sueño, tranquilo, ganas de jugar. Togo ya fue al parque esta tarde. ¿Qué te parece Togo? Samuel, ¿cómo estás? Muy bien. Tengo hambre. Ya tienes hambre. Sí. Un montón de carne. Ya. Todo. Ven acá. La pelota. Todo chistarararán. Todo también. Tú está ahí olpateando los sticks. No, todo. Para mí. No, no, vos no. Para mí. Mira esa carita. No es para vos, es para papá y mamá y los chicos. Bueno, el la carne ya salió, todavía están los choricitos y el pollo en la parrilla, vamos por la segunda botella, es un Rioja Vega, crianza dos mil dieciséis, de Rioja, mi esposa y Audrey están tomando el Blunan, esto es del del río del Rhin, ¿cómo se llama? El Rhin, de Alemania, viene este vino blanco. Uh-huh. Y la otra botella que nos tomamos fue una de siete años de antigüedad, ¿cómo se llama? El anciano. El anciano. Sí. Sí, vino español. Este le estamos robando un minuto extra a mamá. Ok. No, nos permite, por eso que estoy dándole apurado para que no se me escape. Ok. La ensalada que tenemos, ¿de qué es? Papá, zanahoria, beterraga, arvejas. Es una ensalada muy conocida en en Perú, ¿no? En Lima se come mucha. Sí. Sí. Una ensalada cocida, le dice. Beterraga. Ensalada rusa. Remolacha es. Sí. Remolacha. Remolacha. Todo ya se acomodó, por supuesto, estás acomodado. Él ya está esperando su corte de carne. Ya. Ya. Sí, te va a tocar, ya te va a tocar. Lo filmamos un poco porque cuando no salen los videos, la gente se queja. ¿Dónde está todo? Bueno, lo hemos visto. Así que, vamos a probarla. Ok. Buen provecho a todos. Provecho. Wow, Samuel, ¿qué es esto? El bife, ahí está. Sí. Rosadito, provecho, provecho. A ver, papi, ¿cómo salió la carne? Vamos probando. Vamos probando. Está suave, ¿no? Todo. Todo ahí está esperando. Muy bien, papá, trae más. Ok. Good pointo, ¿y te va a tocar más? Sí. Te van a dar una grasita. A ver. A ver. A ver. A ver. Togui. Tuguiti. Oh. No, acá. Mmm. ¿Qué más salió de la parrilla? Cuéntanos. Bueno. Los choricitos. Uh-huh. Ya están listos. Tranquilos. Tranquilo todo. Y miren eso. El pollo portugués. Ahí está el pollito. Postre, ¿cuál es el postre de hoy? La postre de dieta. Ya. Es saludable, bajo en calorías. Medio como me da un poco, no sé qué, mostrarlo. Porque de postre, unos palitos helados, hay de chocolate, y hay de de frutilla. Una barra tiene noventa calorías. Uh. Pero sí, no tiene sabor, ¿no? Este yogur. Este yogur. Ya. Están hechas de yogur. O sea que el postre está medio debilucho hoy. Pero bueno, lo positivo es de que mamá salió en el video, ¿no? Bien positivo eso. Tres veces. Tres y nos dijo ¿cuántos minutos le iba a salir? Solo dos y creo que tenemos como seis. Sí. Pero el verdadero, la verdadera celebración la hicimos el domingo. Sí. Ahí sí habíamos hecho un una buena reunión y todo, pero no filmamos ese día porque estábamos como en familia, había bastante conmoción entre bebé, gente, ¿qué dice la señora? ¿Te gustaron las flores? Están bonitas, están lindas. Grabarlo para la posteridad, ¿cómo están las flores? Están muy lindas. Estoy OK por los próximos cinco años entonces, ¿no? No, no, es por un año. Solo por un año, ¿sí? Sonamos, yo pensé que con ese ramo de rosa ya estaba hecho por los próximos cinco, ¿no? Es uno por año. No alcanza. Después de cuarenta años es uno por año ahora, ¿qué te parece? Bueno, voy a tener que cumplir todos los años entonces. Hoy es un día especial y todo también tiene que tener su día especial, así que le vamos a dar un poquitito de helado de yogurt. A ver todo. Qué rico. No, chupalo, no lo muerde, no lo muerde. Lica, chupalo. Oh, está bueno eso, ¿eh? Mmm, toro, muy bien. ¿Cómo lo ves toro? Le clava los dientes pero no lo saca, le le da frío. Qué rico, Togo, ¿te acuerdas del helado del verano pasado? Eso comías muy bien. Mira la lengua que saca. Sacaba una lengua de tres metros, Togo. Ese fue el postre de Togo. Ya está todo y no te enfermes esta noche, ¿ah? OK, chao, chao. Acá, acá nos despedimos. Chao. 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 Togo,nie. Cuanten caliente. Pueden chutar. Son, chupar. Togo. ¡Oh! ¡Oh, boy! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al agua! ¡Vamos al agua! ¡Vamos! ¡Good boy! ¡Oh, you're a good boy! ¡Oh, trevies! ¡Mmm! ¡Ah, está bien! ¡Good boy! ¡Yos, a good boy! ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, Togi, a ver, ¿quieres treats? Muy bien, Togi, a ver, 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 a ver. Muy bien, Togi, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No me gustó. No te gustó nada del baño. No me gustó. Ah. Hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, siguiendo con esta serie de cómo es la vida en Canadá, ustedes saben que aquí nosotros tenemos calefacción central que funciona con una caldera a gas que está en el en el sótano. También tenemos los tanques de agua caliente que funcionan a gas natural y por ley todas las casas aquí tienen que tener alarmas contra monóxido de carbono. Contra humo y monóxido de carbono. Hay muchísimas variedades. Hoy acaba de venir mi esposa de la tienda y ha comprado cuatro de estas porque tienen que ir en distintas partes de los cielos rasos, arriba, de las casas, ¿sí? Aquí vamos a poner una en la sala de lavandería, vamos a poner otra aquí saliendo de la cocina, no sobre la cocina misma, porque si no, cada vez que sale un poco de humito, empiezan a chillar como locas. Vamos a poner otra en el segundo piso, en donde está el descanso de la escalera. Vamos a poner una en el apartamento que está en el sótano, y después tenemos las otras que son los detectores de monóxido de carbono, que también hemos comprado dos de estos. ¿Por qué? Tenemos colocadas las alarmas, pero tienen una vida útil de más o menos entre siete y diez años, y por ley hay que cambiarla. Si usted no las ha cambiado y no están activas y llega a tener un incendio en su propiedad, ahí se va a ver envuelto en un problema. Estas que se han comprado ahora, las antiguas, por ejemplo, las que acabo de sacar, que estoy sacando, llevaban una batería de nueve voltios, que era la que le daba la alimentación. Hay otras que se alimentan con los mismos cables de ciento diez, porque se alimentan con corriente. Y estas vienen ya de una manera que duran por diez años y no hay que cambiarle nunca las baterías. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es muy sencillo, tiene una placa, que es la que va sujeta al cielo raso, y después está la unidad misma, que es la que se le adhiere ahí, entonces las vamos a instalar. Esto viene con los tarugos Fisher, de plástico, y también vienen con los este tornillitos, que va a necesitar la la unidad. La voy a marcar. Estas directamente se enchufan en un, ¿cómo se llama? En un enchufe de la luz, en un toma corriente. Entonces, vamos a poner estas, una en el piso de abajo, en el en el sótano, donde está el apartamento. Aquí arriba hay una nueva que nos regalaron el otro día, cuando vinieron a hacer el examen de la pérdida de calor de la casa. O sea, que esa es nueva, y la otra la vamos a poner en alguno de los dormitorios. De esa forma, se dan cuenta que por los próximos diez años, la casa va a estar protegida. Y al cabo de diez años, estas baterías dejan de funcionar. O sea, que la unidad avisa de que se le acabó la vida útil, y como no son, no se les puede hacer servicio, no se les puede cambiar batería, hay que descartarlas. O sea, que van a la al reciclaje, ¿sí? Pero por diez años ya estamos nuevamente protegidos, y estamos seguros de que si sucede algo, esperemos que nunca suceda, pero no, especialmente de noche, cuando uno duerme, tenemos la protección necesaria. Ok, chau, chau. Togo, ¿estás listo, Togo? ¿Sabes a dónde vamos a ir ahora? Ey, Togo, a ver, vamos a ir al vet. Vamos a ir al veterinario. ¿Qué pasa, Togo? Eh, no te escapes. Vamos. Vamos, Togo. Ey, no, mi gorra no. Ey, vamos a ir al vet, vamos a ir al vet, al veterinario, te van a dar una inyección, te tocan dar vacuna, eh. Lo estás entrenando a que entienda la palabra vet, que aprendes lo que significa vet. Sí. Vamos a ir ahora. Sí, sí, sí. Pero vos no sabes a dónde vas, todavía no conoces. Pensás que vas de vacaciones, ¿ah? Te van a dar un pinchazo, ¿ah? Vamos a prepararte la correa. ¿Estás listo? Ok, este ya sabe que va a entrar al auto. Cómo sabe, no sé, pero ya lo sabe. Ok. Arriba. Arriba. Muy bien, Togo. Ok, te cierro la cosa, eh. Ok, Togo. Estamos listos. Ya vamos a ver qué dice el vet. ¿Eh? A ver el pinchazo que te dan. Va a hacer pasar escándalo, ¿verdad? Estamos aquí en el auto. Esperando que nos llamen para el turno de Togo. Eh, no se puede entrar con los animales adentro de la veterinaria. Ellos los vienen a buscar aquí afuera. Y se los llevan para hacerle lo que le tienen que hacer. Y después los vuelven a traer al vehículo. Eh, supuestamente tenemos que quedarnos en el vehículo. Nos comunicamos por teléfono. Hasta que salga la persona que viene a buscarlo al, al Togo. Y le van a dar una, una vacuna. Y ya con eso está completo por todo un año. Así que sí, estamos esperando aquí con el muchacho nervioso aquí atrás. Él ya sabe de qué se trata y no le gusta mucho. Así que, bueno, eso es más o menos de lo que se trata el, el pequeño video este. Ya estamos. Hey Togo. Hey. Good boy. Todo en orden, papi. Vamos a casa. Ya llegamos del veterinario. Uy, qué alivio, ¿no? Uy, qué alivio, ¿ah? Buenos días, familia. ¿Cómo están ustedes? Hoy tenemos un pequeño video un poquito diferente. Eh, va a ser algo relacionado a la construcción. Eh, van a venir a, a ponernos, eh, en la casa unos, eh, productos aquí en el ático. Una especie de una, de una lana de vidrio soplada para que tengamos más, este, que esté más insulado en el frío del invierno, ¿no? Y también el calor del verano, porque considerando que la casa tiene aire acondicionado central, entonces en verano también hay que tratar de evitar de que el calor se nos filtre hacia adentro, ¿verdad? Así que este es un programa que lo, lo opera, digamos, la compañía que nos, eh, nos da el gas natural, ¿sí? El, eh, proveedor de gas natural para las propiedades. Eh, va a ser todo gratis. O sea que van a venir, van a poner la aislación en el ático y van a también a ponerle algún tipo de aislación a todo lo que son los tomacorrientes e interruptores de luz que puedan estar en paredes que den hacia el exterior de la casa. O sea, en el perímetro de la casa que da al exterior, ¿no es cierto? Y también nos van a, eh, como les decía, la compañía de gas es la que tiene estos programas. Están diseñados para que la gente pueda tratar de ahorrar un poco en todo lo que sea energía. Eh, dependiendo, por ejemplo, la gente jubilada, los pensionados, retirados, como le quiera llamar, eh, dependiendo cuánto sea la pensión que usted recibe anualmente, tienen derecho a recibir todo esto, eh, gratis, sin costo alguno. En el caso nuestro, eh, como no pasamos de una cierta cifra anual de pensión, eh, lo van a hacer todo gratis. Aceptaron la aplicación. O sea que ahora estamos esperando que lleguen. Va a ser un camión probablemente grande, porque ahí adentro tienen todo el equipo para esta lana, la, la soplan. O sea que del camión tienen unos tremendos, eh, compresores. Ponen un tubo que va seguramente entrar por la ventana. Yo estoy en la habitación nuestra aquí, en el dormitorio. Así que, bueno, sí. Eso es lo que le quería, les quería contar. Ahora vamos a ir a echar un vistazo. Cómo, cómo está eso ahí arriba, para después poder comparar con lo que terminaron haciendo ellos, ¿sí? Esta es la entrada al ático, que está justamente en el cielo raso de él. Aquí está el guardarropa, digamos, donde uno entra con la ropa. Y vamos a ver aquí arriba. A ver, perdonen un poquito. No se ve mucho. Pero bueno. Este es el ático en este momento. Esto es lo que tenemos, para que se den una idea. Esta es la casa por adentro. ¿Sí? Esta es la vieja chimenea, que ya no se usa más. ¿Ok? Todo esto es donde ellos van a soplar este producto. Esto es lo que tenemos en este momento, que es esa lana rosada. Así que, cuando ellos terminen después, voy a subir nuevamente. para que ustedes puedan ver la diferencia de lo que tenemos a lo que echaron. Aquí lo tienen, gente. Esa es la lana de vidrio. Esta es la máquina. ¿Sí? Y esto. Ahí lo van a, lo van a volar. Como pueden ver, ahí recién les estuve mostrando. Un poquito dentro del camión. El otro señor está arriba en el ático. Con la manguera. Y esto, ustedes como lo han visto ahí en el, en el camión, en la máquina. La máquina lo despedaza. Y lo escupe por la manguera. Y el que está arriba en el ático con la manguera lo desparrama. ¿Sí? Es nada más que hacerle una especie de, van a ser como un, un colchón. Que va a triplicar lo que tenemos nosotros ahora como aislante. ¿Ok? Este, el ruido ahí afuera es ensordecedor. Por eso que no puedo hablar nada absolutamente porque ustedes no van a escuchar nada igual. Así que sí. Ahora le estamos preparando unos cafés a los señores que han venido aquí a trabajar. Para que desayunen algo. Y sí, después también van a hacer, como les digo, en estos. Ahí también les van a poner como una especie de, unos burletes de goma, creo que son. Que impiden que el viento se filtre por los, por los tomacorrientes. Los tomacorrientes son uno de los, de las causas que tienen más filtraciones de, de frío en el invierno. Ustedes piensen que cuando hace un día de 30, 35 grados bajo cero. Y el viento va 60, 70 kilómetros por hora. El frío se filtra por la rendija más pequeñita. Entonces, esto también lo que, lo que van a hacer hoy. Y van a ver si alrededor de alguna puerta hace falta un poco también de algún burlete de goma. Para poder, este, impedir de que el frío se nos meta. Como habrán visto en el otro video que hicimos, sobre este tema, hace unos meses atrás, unas semanas atrás. Este, este programa, antes de que uno se lo adjudiquen. Mandan a un inspector que viene a hacer una, como un asesor y una verificación completa con todo el equipo. Hace un test de, de pérdida de calor de la casa, si se quiere, ¿sí? Uno de los videos lo mostramos cuando están haciendo el test. Y él es el que determina si la casa tiene pérdida de calor. Y, aparte, hay muchos otros programas que en este momento han discontinuado algunos. Pero el gobierno, tanto federal como provincial, aquí en Canadá, están siempre ellos con programas de ayuda para todo lo que es el tema energía en las casas. Por ejemplo, ayudan cuando uno quiere cambiar los equipos de calefacción o los equipos de aire acondicionado, el gobierno le paga una parte del costo del equipo, que pueden ser más o menos, no sé, el último plan eran creo que hasta 1.500 dólares por equipo que le pagaba el gobierno si usted hacía el cambio, ¿no? Hay equipos más modernos y más eficientes. Así que ellos mismos, en lugar de tratar de que usted consuma más, están siempre tratando de que usted consuma menos. Bueno, ahora ya están soplando allá arriba, no puedo grabar mucho porque no se ve nada. El señor tiene una, una lámpara de esas que se ponen en la frente con una cinta elástica para poder alumbrarse en el ático. Pero cuando quede ya todo el trabajo terminado, lo voy a ir a filmar y vamos a ver una comparación del antes y el después. El señor que está ahí en el camión es originario del Lébano, es lebanés, y el otro muchacho, bueno, no le pregunté, pero muy buena gente, estuvimos conversando un rato y curiosamente me dice que los abuelos de él habían emigrado a la Argentina, sí, en el año, a comienzo de 1920, creo que me dijo una cosa por el estilo, a la zona de Buenos Aires. Conoce toda la historia de Argentina, muy el mate y toda la parafenalia, ¿no? Así que sí, como ven, uno encuentra gente por todas partes del mundo que tienen raíces y ramas de sus familiares, quién sabe dónde, este tiene gente viviendo en la República Argentina. Y también parte se fueron a Brasil, me dice, parte de su familia emigró a Brasil y parte vino aquí a Canadá. Así que bueno, la seguimos un ratito más tarde, ¿ok? Chao, chao familia. Togo. 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 ¿Dónde estoy? Eh. Eh. A ver, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Te querés escapar? Aquí está la diferencia entre lo que vieron esta mañana y lo que le han puesto ahora. Vean la montaña que tenemos, prácticamente la cámara no puede filmar mucho porque es toda una montaña de este producto. Acá le pusieron los lugares por donde respira, ¿sí? Esos cada tanto le ponen uno de esos. Allá hay otro más. Ahí lo tienen. Esto es lo que pusieron ahí arriba. ¿Ven? Termino este video, esta parte del video acá. Se acaban de ir los dos operarios que estuvieron trabajando en casa. Le pregunté cuánto hubiese costado si yo tenía que pagar todo esto y me dijo más o menos alrededor de 3 mil dólares. Hubiese costado. También supe que un conocido nuestro que todavía no está en edad de retirarse, hizo este mismo trabajo y a él también se lo adjudicaron gratis, sin costo. O sea que yo también pienso que esto tiene que ver con la entrada anual de dinero que tenga cada persona, ¿sí? Si la persona tiene entradas que no son muy elevadas, entonces califica para este programa para que se lo hagan. Nosotros, por supuesto, como jubilados, entramos en el programa. Y los tomacorrientes le pusieron, no filmé esa parte, pero lo que hicieron fue ponerle como unas empaquetaduras de una espuma bien densa, o sea, unos cuadrados, que se lo pusieron atrás de la placa que cubre el tomacorriente y el interruptor de la luz. Eso fue lo que utilizaron para parar las entradas, las filtraciones de aire en la pared alrededor de los tomacorrientes y de los interruptores de luz. Ahí terminaron, filmé bastante adentro del camión para que vean cómo es el sistema. Y sí, los llevaremos a la próxima aventura en cualquier momento, así que familia, los dejo con esto. Espero que les haya interesado y les agrade todo este tipo de cosas que les grabamos para que vean. Y seguimos adelante en otro video. Chau, chau, familia. Chau. Ok, un trabajito de fin de semana. Esto se hace una vez por año. Cuéntanos. Una vez por año o cada dos años, si querés. Ah, ok. Familia, ¿cómo están? Un poquito de información para todos aquellos que se preguntan muchas veces cómo funcionan las cosas aquí en Canadá. Hoy vamos a mostrarle cómo se hace el tema de la renovación de la chapa de patente del auto. Aquí en Canadá la chapa de patente le pertenece al propietario, no al vehículo. Cuando uno vende el vehículo, lo que sea, se queda con la chapa patente para ponérselo al vehículo que uno va a comprar. O sea que las chapas patentes vencen o una vez al año, ¿ok? O uno puede comprar y pagar por dos años. Y lo que hacen ellos es, por ejemplo, nosotros lo hicimos online, ahora con el tema del COVID. Tienen que mandar ellos un sticker, nos dan un comprobante para llevar en el auto como que uno ya pagó, hasta que llegue el sticker. Uno también puede ir a la oficina esta de vehículos a motores y lo hace en el acto y le dan el sticker ahí en el acto. Pero nosotros lo hicimos online. Yo renové por un año, o sea que este es hasta febrero del 22. Todos los años cambian de color los stickers. De esa manera la policía, cuando está atrás del auto, puede ver el color del sticker en la chapa patente y ver si lo renovó o si no lo renovó. Si no lo renovó, lo para y le pega una multa. Aquí en Ontario también los autos solamente tienen patente en la parte de atrás. No llevan patente en el lado de adelante. En otras provincias, sí. Ahí están todos los stickers amontonados de todos los años. Este venció el día de mi cumpleaños, el febrero del 21. O sea que este ya está expirado. ¿Y qué hacemos? Agarramos este y se lo chantamos encima. Ahí está. Son metálicos los stickers, o sea que no le hace nada el. Ahora yo ya estoy hasta febrero del 22. Ya estoy correcto. Esto que viene con dos numeritos. Son para ponerlo en la parte de atrás de la parte de la patente. O sea que lo pelo a uno, se lo pongo ahí atrás. O sea que si me para la policía ellos miran y ahí ven que está el sticker, o sea que la placa está apaga. Y este otro me lo guardo y se lo voy a poner al original que lo tengo arriba para que el día que tenga que vender el auto y hacer la transferencia también en el original figura todo lo que tiene que figurar. Generalmente cuando llega la época de que hay que renovar la placa ellos le mandan a usted una carta y avisándole que llega el momento que tiene que renovar. Pero este año no sé si no llegó, la perdí, me olvidé, ¿qué pasó? Yo no vi una carta. Yo creo que por la pandemia todo está medio atrasado. Está todo medio atrasado, sí. O sea que directamente lo hicimos online. Quería mostrarles porque es algo súper sencillo cómo se hace. La licencia de conducir también hay que renovarla, creo que es cada cinco años. La mía todavía no me está llegando, ya en cualquier momento debe estar por llegar. También se hace todo, se puede hacer por correo, pero hay que ir generalmente a la oficina de vehículos a motor porque le sacan una foto fresca. Así que bueno, sí, eso era más que nada el video este chiquitito cortito. Chau chifamilia.